Si usted es estudiante de la UCR y necesita acceder a uno de sus cursos en la plataforma de mediación virtual, ya no debe preocuparse por la matrícula. La unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de la información y la comunicación METICS facilita este proceso con la oficina de registro. Hemos logrado integrar la plataforma con las listas de registro, con el sistema SAE, de manera que si antes los profesores tenían que dar una clave a los estudiantes para que ingresaran, ahora cuando el estudiante entra a mediación virtual, automáticamente le salen los cursos en los que está matriculado o matriculada. Una vez que el profesor informa a los estudiantes de la existencia del curso en la plataforma, solo debe ingresar a la dirección www.mediacionvirtual.ucr.ac.cr y pedir los datos que se le solicitan. Parte de la importancia que tiene mediación virtual también para la universidad es que funciona con el correo institucional, que es lo que le da, por supuesto, mayor oficialidad. Entonces los estudiantes tienen que ingresar con el correo institucional y una vez que ingresen por primera vez, ya les van a salir los cursos y así también los docentes los pueden ver en sus propios entornos también. La unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de la información y la comunicación METICS funciona desde el 2006 y pertenece a la Vicerrectoría de Docencia. Esta unidad apoya a los docentes en el desarrollo de entornos virtuales, usando las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, nosotros también hemos reforzado las capacitaciones, hemos visitado todas las sedes y ahora durante estas dos semanas, la semana pasada y esta, estamos visitando la mayor parte de las facultades aquí en la sede Rodrigo Facio, precisamente para que los profesores y profesoras se puedan capacitar y ofrezcan entornos más bonitos, que sepan usar de, digamos, en mayor manera las múltiples capacidades que tiene la plataforma Mural, que es sobre la que cobre mediación virtual. En el 2017 se registraron alrededor de 3.979 entornos virtuales en la plataforma institucional Mediación Virtual. Recuerde que para cualquier duda con respecto al uso de la plataforma de mediación virtual, puede visitar la dirección www.portafoliovirtual.ucr.ac.cr, donde encontrará videos y manuales de uso o puede contactarse al Metix, al teléfono 2511 4846 o al correo consulta.metix.ucr.ac.cr.